Hola Lisa, ¿vendrás a la fiesta esta noche? ¿A qué fiesta te refieres? Bueno, la fiesta de Miriam. Debería ser muy guay. Necesito hablar con mi padre. Sigo bajo arresto domiciliario. Definitivamente tienes que venir. Todos vamos a ir allí. Vale, voy a convencer a mi padre. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? No, Lisa Mayonaise no es un instrumento. Esa no era mi pregunta. Vale, ¿qué quieres saber? Hay una fiesta esta noche. ¿Puedo ir allí? No, estás bajo arresto domiciliario. Pero se supone que la fiesta va a ser genial. A mí no me importa. Te quedas en casa, Lisa. Papá, hoy es la fiesta de Miriam. ¿Puedo ir allí? Sí, por supuesto que puedes. Oye, ¿por qué Samuel puede ir a la fiesta y yo no? Porque Samuel no está bajo arresto domiciliario. Eso es injusto. Diviértete en casa, Lisa. Los dos sois estúpidos. Mamá, papá está enfadado conmigo. ¿Qué hizo? No me deja ir a la fiesta de Miriam. ¿A Samuel se le permite ir? Sí, pero Samuel no está bajo arresto domiciliario. ¿Por qué estás de su lado? Nunca haces eso. Porque tienes razón. Me voy a mi habitación. Hola, Sara. Mis padres no me dejan ir a la fiesta. ¿De verdad lo has probado todo? Sí, hoy no tengo ninguna oportunidad. ¿Qué tan guay va a ser la fiesta? Bueno, se supone que es la fiesta más guay del año. ¿Están todos invitados? Oh, tío, y me lo voy a perder. A ver, quizá puedas escabullirte. Es demasiado arriesgado. Luego me arrestan domiciliario durante todo un año. Vale, entonces realmente tienes que quedarte en casa. Volveré a hablar con mi padre. Papá, ¿puedo preguntarte algo más? No puedes ir a la fiesta. ¿Por qué no? La fiesta solo se celebra una vez al año. ¿Cuántas veces más? Estás bajo arresto domiciliario. Pero todos irán excepto yo. Espero que aprendas de ello. Puedo ir allí solo dos horas. ¿Qué parte del arresto domiciliario no entendió? Entonces, ¿realmente no puedo hacer nada? ¿De verdad quiero ir a esta fiesta? Si ese es el caso, entonces hay una posibilidad. ¿De verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Haré cualquier cosa? Podrías construir una máquina del tiempo. Y luego viajar en el tiempo. Hasta un día en que no estés bajo arresto domiciliario. ¿Eres estúpido? Hola, Samuel. ¿Te gustaría ver una película esta noche? No, ¿estás loco? Estoy en la fiesta de Miriam esta noche. ¿No quieres quedarte aquí conmigo? No, absolutamente no. Es muy aburrido aquí. ¿De verdad me vas a dejar sola aquí? Lo siento, Lisa, pero no me voy a perder la fiesta. ¿Es ese tu atuendo para la fiesta de Samuel? Sí, ¿qué aspecto tengo? Muy bien. Igual que yo en los 80. ¿También solías ir a fiestas? Sí, por supuesto. Era conocido por mis geniales movimientos de baile. ¿Quieres verlas? No, gracias, quizá más tarde. Es tu propia culpa. ¿Podrías aprender algo? Me despediré, Lisa. Aún lo tengo puesto. Creo que bailo incluso mejor que en aquel entonces. ¿Vas a ir a la fiesta ahora? Sí, me voy. Está bien, diviértete ahí. Te enviaré los videos más tarde. Está bien, nos vemos más tarde. Siento un poco de pena por Lisa. La fiesta va a ser increíble. Me tengo que ir ahora. De lo contrario, llegaré demasiado tarde. ¿Qué voy a hacer todo el día ahora? Todos están en la fiesta, menos yo. Tal vez alguien publique un video más tarde. Martín, ¿qué haces ahí? Solo estoy bailando un poco. ¿Y por qué haces eso? Aún no tengo puesto, ¿verdad? Por favor, deja de hacer eso. Es embarazoso. Pero no te pareció embarazoso en ese entonces. Creo que realmente lo disfrutaste. Por favor, pare ahora. Los vecinos nos ven. Deja que mire. Quizá puedan aprender algo. Sara también estará en la fiesta. Hoy le digo que la quiero. Espero que quiera estar conmigo. Quizá mamá y papá les gustaría hacer algo juntos. Puede que sean aburridos, pero no tengo otra opción. Vamos, Marí, únete. Es muy divertido. No, gracias. ¿Desde cuándo eres tan aburrida? No soy aburrida. Solía ser completamente diferente. ¿Aún recuerdas tu apodo? Sí, lo recuerdo. Te llamábamos el ratón bailarín. Simplemente no dejaste de bailar. ¿Eran tiempos diferentes? Vamos, muéstrame el ratón bailarín, Marí. Igual que en aquel entonces. Vale, ¿por qué no? Sí, muy bien. Vuelve el ratón bailarín. Tenía razón. Estoy en los ochenta. Oh, olvídalo. La fiesta debe estar aquí. Pero, ¿dónde están los demás? Estoy realmente en lo cierto. Sí, debería estar aquí. Quizá ya estén todos dentro. Hola. ¿Está aquí la fiesta de Miriam? Sí, está aquí. ¿Estás en la lista de invitados? Sí, creo que sí. ¿Cuál es tu nombre? Soy Samuel Peters. Vale, puedes entrar. Diviértete en la fiesta. Estoy tan aburrida. ¿Qué debo hacer durante todo el día? Podría estudiar para el examen de la semana que viene. Ah, buen chiste. Sara me envió un mensaje. Debe ser un video de la fiesta. ¿Siento lo mismo que en aquel entonces? Sí, yo también. Fue la mejor época de nuestras vidas. Me encantaría volver otra vez. Ay, mi espalda. ¿Va todo bien, Martín? Tengo un calambre. Necesito un breve descanso. Creo que mi cuerpo ya no es el mismo. Vale, sentémonos. Hola, Samuel. ¿Por fin estás aquí? Hola, Sara. ¿Estás bien? Sí, te estaba esperando. ¿De verdad? Sí, por supuesto. Pero es una pena que Lisa no pueda estar allí. Sí, yo también lo siento por ella. La fiesta es increíble. Acabo de enviarle un video. Oh, tío, la fiesta es aún más guay de lo que pensaba. Y estoy sentado aquí en casa. Ya basta. Voy a ir a esta fiesta. Y ya sé cómo hacerlo. ¿Te sientes mejor otra vez? Sí, pero era demasiado para mi cuerpo. Solía bailar durante cinco horas sin descanso. Es mejor descansar un poco. Hola, mamá. Hola, papá. Ya me voy a dormir. De verdad. Pero solo son las 5 p.m. ¿El día fue agotador? Ya estoy cansado. Vale, descansa entonces. Por favor, no me moleste. Quiero dormir tranquilo. Vale, está bien. Gracias, nos vemos mañana. Ahora tengo que encender la radio. Me he grabado a mí mismo. Eso definitivamente funciona. Ya puedo cambiarme de ropa. El atuendo es perfecto. Solo tengo que irme de aquí ahora. Entonces por fin podré unirme a los demás en la fiesta. Vamos, Samuel. Estamos en una fiesta. Vamos a bailar. Vale, lo que quieras. Se te da muy bien bailar. ¿Dónde aprendiste eso? Lo llevo en la sangre. Lisa se va a arrepentir mucho de no estar aquí. Sí, yo también lo creo. Vamos, envíale otro video. Vale, buena idea. He recibido otro video. Oh, tío, la fiesta es genial. Tengo que ir ahora mismo. ¿Crees que Lisa está bien? Sí, ¿por qué? Por lo general, nunca se va a dormir tan temprano. Tienes razón en eso. Puede que esté enferma. Tengo que tener cuidado. Si me atrapan, me castigarán por más tiempo. No me pueden atrapar bajo ninguna circunstancia. La ventana está ahí atrás. Me lleva al jardín. Mamá y papá no me vieron. Todo va según lo planeado. Volveré aquí en unas horas. Nadie se va a dar cuenta de nada. Tienes razón. Quizá Lisa no se encuentra bien y no nos ha contado nada. Voy a ver cómo le va. Lisa, ¿estás bien? Estamos preocupados por ti. Hola, Lisa, ¿me oyes? ¿Desde cuando Lisa ronca tan fuerte? Está durmiendo de verdad. Sí, definitivamente es Lisa. Ya lo he hecho. Estoy fuera. Ahora por fin puedo ir a la fiesta. ¿Cómo está Lisa? Está profundamente dormida. Pero ronca muy fuerte. Vale, entonces estoy tranquilo. Ya me he preocupado. Nadie espera que vaya. Todos se sorprenderán. Especialmente Sara y Samuel. La fiesta debe estar aquí. La bicicleta de Samuel también está ahí. Vamos a ver si la fiesta es realmente tan guay. Hola, ¿está aquí la fiesta de Miriam? Sí, ¿y quién es usted? Soy Lisa Peters. ¿Qué dices de Lisa Peters? Sí, es cierto. ¿Hay algún problema? Puedes entrar. Diviértete en la fiesta. ¿Qué hacemos ahora? Podemos ver una película. ¿Te apetece? Sí, ¿por qué no? Vale, veamos qué pasa. ¿Escuchaste eso? ¿De dónde viene ese sonido? Quizá venga de la televisión. No, parece que viene de arriba. Quizá Lisa se despertó de nuevo. Sí, ese puede ser el caso. Hola chicos, ¿qué pasa? Lisa, ¿qué haces aquí? Creí que estabas bajo arresto domiciliario. Lo soy. ¿Pero me escapé? Estás loco. Papá se va a enfadar. Samuel, no te preocupes. Lo he pensando todo. Papá nunca lo descubrirá. Ahora vamos a divertirnos. El ruido sigue viniendo de arriba. Voy a echarle un vistazo a eso. El ruido realmente proviene de la habitación de Lisa. ¿Cuánto tiempo ha podido tocar la guitarra? Lisa, por favor, baja un poco el volumen. Queremos ver una película en la planta baja. Hola Lisa, ¿me oyes? La música probablemente esté demasiado alta. Simplemente voy a entrar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Lisa? ¿Tampoco está en el baño? Sé dónde está. Ha ido a una fiesta. Se arrepentirá de eso. Tenía razón. La fiesta es increíble. Estoy muy contenta de estar aquí. ¿Va todo bien con Lisa? ¿Lisa no está aquí? ¿Qué? ¿Dónde está? Ha ido a una fiesta. De eso estoy seguro. Vamos, Marie. Vamos a arruinar la fiesta. No me lo puedo creer. Lisa nos ha vuelto a mentir. Se arrepentirá de eso. Está aquí la fiesta de Miriam. Sí, ¿cuáles son sus nombres? Martín y Marie Peters. No estás en la lista de invitados. ¿Vamos a entrar ahí ahora? Lo siento hermano, solo la lista de invitados. Escúchame, tarta de queso. ¿Vamos a entrar ahí ahora? ¿O tenemos un problema? Vale, diviértete en la fiesta. Hola Lisa. Mamá, papá, ¿qué hacéis aquí? Podríamos preguntarte lo mismo. Estás bajo arresto domiciliario. Tenía que ir a la fiesta. ¿La música no está nada mal? ¿Qué dices, ratón bailarín? ¿Volveremos a divertirnos? Claro, ¿por qué no? ¿Así que ya no estoy bajo arresto domiciliario? Sí, su arresto domiciliario se ha duplicado. ¿Cuál era el apodo de María antes? A, la reina del baile. B, ratón bailarín. C, step cat. Deja un comentario. Deja un comentario.